Música Hola, yo soy Cicloli y esta semana haremos pastel de chocolate Haremos un adoro modificado de torta negra del diablo ¡Empecemos! Aquí ven mi adorable bola azul, está bastante viejo, no lo fijen Vamos a empezar poniendo una taza y un cuarto de azúcar blanca Música Estamos agregando media taza de matrimonio de derretido Música Asegúrense bien de mezclar estas dos partes antes de continuar Música Hablemos un poco de la historia del pastel de chocolate mientras tanto El pastel de chocolate es una de las dos setas más adaptadas en el mundo Música Vamos a agregar dos huevos, un huevo a la vez y asegurarte de que estén bien incorporados antes de seguir El tipo de chocolate que tenemos hoy en día nacía en 1928 cuando se extrajo el licor a cacao y se obtuvo la manteca del cacao Fue hecha por el clínico holandés, Rappers van Houten Van Houten? Van Houten? Perdón por lo conocido de él Música Para la receta original de la torta negra del diablo Prequieren media cucharadita de gallina No tiene gallina Así que vamos a hacer esta taza de chamele Vamos a utilizar 75 gramos de miel de beja Música Después de incorporar todo vamos a agregar media caza de cocoa en polvo Ahora yo no tenía coco en polvo pero estoy utilizando el chocolate Sin embargo En 1879 en Suiza Se fue desarrollado por Roberto Lin Esto permitió que el chocolate fuera más fácil de hornear Música La masa que tienen debe ser bastante acuosa No se preocupen todavía no hemos terminado Música Música Vamos a agregar dos tazas de harina Música Poniendo una taza A la vez Música Desde su descubrimiento para hacerse más fácil de incorporar a los pasteles Hasta los años 1900 casi todas las recetas que incluían chocolate Eran para bebidas Como el chocolate caliente Eso explica la enorme variación de chocolate caliente que existe Pero desde entonces se fueron popularizando más y más las recetas que incluían chocolate en la otra pastería Ahora el pastel de chocolate es una de las recetas más comunes y más variadas del mundo Cada abuela tiene su propia receta de chocolate Y aquí les estoy mostrando una variación de la receta de mi abuela Música Asegúrense de que esté muy bien mezclado No queremos ningún grumo Música 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 Aquí estamos agregando 75 gramos de Nescafe El café siempre va a ayudar a que resalte el sabor de chocolate Con esta pequeña cantidad de café no se preocupen No se va a sentir el sabor del café Música Música En este momento deberíamos estar agregando una y un cuarto de cucharadita de polvo de hornear Yo no tenía polvo de hornear Oh, está en escondida No me di cuenta de que no tenía polvo de hornear Y por eso salió enganchando Pero sabía delicioso Lo que me vieron agregar es media cucharadita de bicarbonato Música Música Y vamos agregar un tercio de cucharadita de sal Si quieren utilizar el café es otra la dejo en la descripción Música 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 Vamos a enganchillar o engrasar nuestro molde Después lo vamos a cubrir con harina Todo esto se hace para que el pastel sea fácil de sacar del molde Música 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 Todo el molde Tenemos que deshacernos de lo que es la harina extra Lo que yo siempre hago es simplemente mezclarlo una vez más con el pastel La torta resultante de esta no es una torta muy dulce Es una torta un poco más amarda Para el hecho de que utilizamos la cocoa pura Si mi cocoa les pareció un poco extraño es porque no tenía cocoa Y de hecho molí chocolate que tenía No era chocolate dulce, era chocolate puro Tampoco era chocolate para hornear Así que no se iba a derretir Los chocolates específicos para hornear o para decorar Son chocolates que se derriten con facilidad Entonces tengan mucho cuidado Lo que yo siempre les voy a sugerir Es que no cometan mis errores Hagan como les aconsejo No como yo hago Y verifiquen que tienen todos sus ingredientes Antes de empezar a hornear Música 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 Nos aseguramos de que esté cubierto todo Le doy unos golpecitos para que se deshagan las dibujas de aire Y como me sentía un poco festiva Esos mini enemigos Lo que estoy haciendo es esparcirlos Esparcirlos un poco sobre eso Los semi enemigos no se derriten muy bien Música Música Y estoy espolvoreando con un poco del resto del chocolate Una vez más Ese es chocolate que no se va a derretir Queda como polvo Y oscurece un poco más el resto Música Música Aquí vemos el horno Está a 180 grados Música Y ahora lo ha vivido Así que los números y las marcas ya desaparecieron Pero los conozco bien Música No volveremos a abrir ese horno Por 45 minutos Aquí es cuando quiero llamar un poco la atención a esto Yo vivo en Bolivia La presión No es la misma Si es que estás a la altura del mar Va a ser mucho menos el tiempo que necesites Eso es algo que les aconsejo A ustedes si conocen su horno Si es la primera vez que están horneando Lo que les va a decir que está casi listo Es el olor penetrante al chocolate Que va a empezar a servir de su horno Eso es todo por esta semana Música Esta es la segunda parte de nuestra clase de cocina Lentamente iremos escalando lo que es difícil para todos nosotros E iremos horneando Muy buenas a todos ustedes esta semana Nos veremos la próxima No olviden suscribirse, darle un like Y dejarme un comentario diciendo que es lo que quieren que cocine Al día siguiente Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!